Con la cabeza Ahora si, ahora si Es que apenas con los tacos Que su madre A la verga Que no hombre, ya tengo chingos que no me agarro Dámelo Yo hasta que jugaba con las chivas Ya no hubieran vuelto Dale mi compa Vámonos Yo jugaba con las chivas ¿Has escuchado el chicharrito? Yo era el chicharrote Se pende en la bota ¿Verdad? 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 Sí